Lati, Lati, Lati Friends ¿Qué libro leeremos hoy? ¡Leamos el libro de las formas! ¡Ahhh! ¿Pero qué está pasando? La aventura de rompecabezas de cándico, formas ¡Ahhh! ¿Dónde estoy? Allí hay un círculo, allí hay un cuadrado, un triángulo ¡Wow! ¡Son nuestras amigas las formas! Pero, ¿por qué estoy aquí? Iba a leer el libro de las formas, pero no lo veo ¡Ah! ¡Es un mapa! ¡Oh! ¡Ahí está mi libro! Hmm, entonces, parece que si sigo este camino puedo encontrar mi libro ¡Vamos ya! ¡Oh! Este pueblo es un poco extraño, ¿no? ¡Qué indicó! ¡Ese es el pueblo de las formas! Pero las formas de rompecabezas han perdido su puesto ¿Nos ayudas a poner a cada uno en su lugar? ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Los ayudaré! ¡Amigos! ¡Completemos el pueblo de las formas! Círculo ¡Muy bien! Cuadrado ¡Buen trabajo! ¡Observa bien las formas! ¡Rombo ¡Perfecto! ¡Óvalo ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Triángulo ¡Lo logramos! ¡Estrella ¡Impresionante! ¡Amigos! ¡Quedó perfecto! ¡Kendiko ¡Y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Nivel 1 ¡Completo! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Kendiko! ¡Hola, automóvil! ¿Eh? ¿Por qué están así tus llantas? ¡No lo sé! ¡Mis llantas de repente se cayeron! ¡Pero entre todas estas, no sé cuáles son las mías! ¿Me ayudas a encontrarlas para poder correr veloz de nuevo? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Amigos! ¡Busquemos las llantas! ¡Busquemos las llantas cuadradas! ¡Ah! ¡Las llantas cuadradas no ruedan bien! ¡Intentémosla de nuevo! ¡Ay! ¡Es difícil avanzar con las llantas triangulares! ¿Buscamos de nuevo? ¿Habrá otras llantas que rueden mejor que las llantas de óvalo? ¡Estas llantas ruedan muy bien! ¡Amigos! ¡Las encontraron! Círculo ¡Al fin! ¡Encontraron mis llantas! ¡Gracias! ¡Nivel 2 completo! ¡Bien! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Y estas piezas de diferentes formas? ¡Candy Cole! ¡Ayúdame por favor! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué sucede? Hubo un terremoto y todas las formas se cayeron ¡Ya veo! ¡Te ayudaré! ¡Amigos! ¡Ayudemos de nuevo! ¡Muy bien! ¡La encontraste! ¡Lo intentamos de nuevo! ¡Es exactamente ahí! ¡Ah! ¡Es un terremoto! ¡Empecemos de nuevo! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vaya! ¡La encontraste! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Candy Cole! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es una casa genial! ¡Nivel 3! ¡Completo! ¡Este es un regalo de agradecimiento! ¡Ah! ¡Ahí estaba mi libro! ¡Gracias! ¡Yujú! ¡Wow! ¡Regresamos a mi cuarto! ¡Fue una gran maravillosa aventura! ¿Qué leeremos la próxima vez? ¡Haz clic aquí y suscríbete!